Muchos años han pasado desde que los griegos se enfrentaban en las Olimpiadas para imponer el prestigio de su ciudad sobre sus hermanas griegas. Desde entonces, el deporte como lo conocemos se ha transformado para pasar de un rito político a una industria multimillonaria que año con año genera billones de dólares. ¿Quién no ha escuchado hablar de Lionel Messi o no puede identificar una foto del bicho? ¿Quién no ha visto a Lebrón James volar o vibrar con nuestro Checo Pérez y su temeraria forma de conducir en la Fórmula 1? Hoy por hoy, las superestrellas del deporte son figuras internacionales tan famosas como las del cine o la televisión y su sola presencia inspira y motiva a millones de personas en todo el mundo a seguir sus pasos. Les queremos dar la bienvenida a toda nuestra transmisión. En Arena Latina los llevaremos por un recorrido de todo lo que acontece en el ámbito deportivo, así es que no se lo puede perder. Pero no es solo la fama o el dinero lo que mueven el dramático mundo del deporte y sus protagonistas. La pasión, la entrega, la disciplina, el trabajo en equipo, el deseo de gloria y triunfo siguen siendo los resortes que impulsan a los atletas a llevar sus cuerpos más allá de sus límites y escribir una nueva historia. Y en Arena Latina los sábados y domingos al mediodía podrás sentir desde tu hogar toda la pasión y energía del deporte internacional como solo nuestra experta Cindy Imperial puede contártelo. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos, los saluda con muchísimo gusto Cindy Imperial. Esto es Arena Latina y los llevaremos por un recorrido de todo lo que ha sucedido esta semana dentro del ámbito deportivo. Fútbol, béisbol, básquetbol, tenis, automovilismo, todos los deportes y ligas favoritas en un solo lugar. Para que sientas y vivas la pasión como si estuvieras en el estadio. Arena Latina, recuerda, solo en UNIFE, 8.3 de tu televisión abierta. Visita nuestra página web unife.mx Ahí encontrarás información relevante de México y el mundo. Además de todo lo que tienes que saber sobre nuestra programación. UNIFE, televisión que da de qué hablar.